Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta ceremonia de reconocimiento a la labor universitaria de docentes, funcionarias y funcionarios TAS que se han jubilado desde 2019 a la fecha. Le doy paso a que hable el decano, Enrico Razao. Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Voy? Me iba a mandar un chiste y iba a ser breve. Ayer escribimos, tratando de tomar nota de la resolución del CDC sobre el cese de las medidas de la emergencia sanitaria que resolvió el gobierno. Y me quedé pensando en el tapabocas y en el tapar las bocas. Yo escribí algunas cosas que no las voy a respetar. Antes, un pequeño orden. Quisiera agradecer por lo que vamos a hacer hoy, al evento y a las condiciones de lo que hoy hacemos. A Lourdes Pineda, secretaria de decano, a Thaís Manfrini, secretaria de decanato, a la profesora Mónica Yadó, del equipo, a la unidad de comunicación institucional, particularmente a Verónica y a Leticia, por lo que vamos a ver más tarde, y a la Facultad de Artes, por la música, por el cuarteto de cuerdas a cargo del profesor Mauro Marasco. Eso era lo formal. Pensé en dos cosas para enmarcar lo que hoy sucede. Una fue la discusión que tuvimos en el Consejo Irritivo Central del martes pasado. Todos ustedes deben saber lo que les sucedió al arquitecto decano de Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, vinculado con un cartel de la intergremial, colgada en un muro histórico, histórico de hace muchas décadas, donde se producen los grandes anuncios de esa facultad, vinculado al referéndum del sí y del no que acabamos de pasar. Firmado por la intergremial, claramente delimitado quienes planteaban su perspectiva, sin embargo un legislador fue a sacar fotos y no esperó al decano y planteó un llamamiento al Parlamento a Marcelo. Sería algo común decir Marcelo somos todos, que nos llamen a todos. Me acordé hace años cuando le hicieron un juicio a Yerser por un cartel que colgamos el centro de estudiantes de la época, la cuestión del muro y de la tela tocando el muro. Esa es la cuestión jurídica. En el debate que tuvimos, la discusión larga que tuvimos en el CDC, tuvimos un informe de Mariana Gula, la responsable de la División General de Jurídica, sobre la perspectiva jurídica, legal y normativa, legal de ley nacional y normativas universitarias y educativas vinculado al concepto de laicidad y proselitismo. Es común en estos tiempos que nosotros experimentemos que la laicidad parece que no tiene más nada que ver con la secularización respecto al resto de los poderes del Estado, respecto a la Iglesia y al discurso dogmático, del dogma. Y que el proselitismo parece que se reduce a cualquier acto de que hubo enunciación de un discurso crítico y se lo reduce a lo partidario, sea gremial, sea de un agrupamiento, sea de un orden. Entonces, en esta discusión que teníamos en el Consejo Directivo Central surgieron muchos elementos novedosos vinculados también con la pandemia y las dificultades de los encuentros corporales, las dificultades de las miradas, la dificultad de interrumpir al otro y formular una pregunta y sostener la construcción o las posibilidades de la construcción de un pensamiento crítico. Es la clave para cualquiera de nosotros, de cualquiera de los órdenes universitarios. Y cómo el elemento interesante, necesario, rico de la tecnología fungía como un elemento donde algunos actores universitarios reclamaban, como dice la canción, su pedazo. ¿No? Reclamaban como si fuera un estoqueo de mercaderías sobre lo que se tiene que proporcionar y no de las responsabilidades que tenemos los diferentes órdenes con cualquier cosa. Artículo 2 y artículo 3 de la ley orgánica. La historia de las universidades en el mundo y la historia de la universidad latinoamericana y la historia de nuestra universidad es poder con respecto, respetando las diferencias, decir lo que pensamos. Pero no es una exterioridad a nuestra formación de cualquier disciplina o psicólogo. Es lo propio de la construcción de un pensamiento universitario, disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. La cuestión acá que se empieza a establecer a partir de la confusión de la causa y los efectos seguimos siendo uno de los países que tenemos más presos en el mundo entero, Uruguay. creemos que la represión, creemos que el ocultamiento, creemos que el allanamiento, creemos que la sospecha construye el dato y ocultamos que es un relato, que construye un sentido. Entonces, yo pensaba cuando veníamos para acá en esta discusión, ¿es importante quién lo dice? ¿Es un problema con el gobierno? ¿O lo que está en juego es algo de lo que tenemos que reflexionar, que son los modos de construir sentidos? Los modos del intercambio que nosotros tenemos que silenciarnos, callarnos, tener miedo, porque si no, vendrá un legislador a llevarte al palacio a ser observado, ¿por qué? Por hacer un ejercicio cívico, soberano y universitario. Y si nosotros perdemos eso, no somos nada. Entonces, los modos de subjetivación es la clave de lo que aquí está sucediendo. Si nosotros perdemos, aunque nos enojemos, aunque no nos votemos, aunque tengamos diferencias que nos cuesten años reconstruirlas, si nosotros perdemos el cacho de libertad de la disidencia, no somos nada. Dejamos de ser nosotros. Entonces, pensaba, ¿con quién voy a hablar hoy? ¿De dónde vienen estos jubilados? Y justamente estos jubilados vienen de ahí, en otro tiempo histórico, muchísimo más negro, muchísimo más oscuro, muchísimo más dure, el corte generacional de los que aquí estamos homenajeando, justamente vienen de ahí, como decíamos antes, de ese palo. ¿Quiénes están acá? Acá, desde que entré, me abracé con gente, primero hace tiempo que no me abrazo con tanta gente, me abracé con gente que, ¿de dónde venía? César, ¿de dónde venía? ¿Vos, de dónde venías? ¿De la vieja facultad? ¿De la vieja facultad? De la vieja facultad veníamos de esa historia, pero veníamos del exilio, veníamos de la clandestinidad y veníamos de la cárcel. Estos que se están jubilando acá son este tipo de gente. Es decir, yo, si me baso en un momento anterior de no poder hablar estas cosas, ¿qué tengo para decirle a este corte generacional que se jubila? Nada, nada, porque este homenaje tiene que ver con la capacidad de reconocernos, de conocernos, es la diferencia. Yo, personalmente, con muchos de ellos he tenido mucha diferencia. Una de ellas que acabo de besar me dice, Enrico, ¿cuánto hace que nos peleamos? Porque era así, pero no nos confundíamos, nos peleamos sobre algo, no nos peleamos contra nosotros. Entonces, me parece que tener este espacio de, darnos un espacio de reconocernos, de recordarnos, de recordar que somos compañeros y compañeras, que compartíamos el pan, pero que también compartimos algunas causas, compartimos, de universidad, de lecturas, de disciplina, de análisis, de intervenciones, hasta compartíamos enojarnos. Entonces, me parece que es una buena excusa el CDC que tuvimos, y es una buena excusa encontrarnos acá, estoy mirando lo que tengo que decir para no ir por las ramas. Y en este marco, entonces, también decir que muchos de los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios que hoy estamos despidiendo y que no es casualidad que nos podamos despidir también con las y los docentes que se jubilan, es porque compartimos un piso de existencia, de ideas, de trabajo, de funciones diferentes y que es necesario romper y luchar contra las jerarquías ficticias de una división del trabajo entre el manual y el intelectual, como debemos romper o hacer el esfuerzo de romper con la división sexual del trabajo que también funciona y que tiene que ver con lo que hablábamos hoy con los cuidados y que tiene que ver con el techo de cristal y que tiene que ver con que los varones tenemos posibilidades de preparar concursos mucho mejores que muchísimas compañeras porque están atadas al cuidado. Entonces, discutir la diferencia y discutir con libertades me parece que es honrarnos a nosotros y honrar a las compañeras y compañeros docentes y funcionarios que tienen que ver con la facultad de psicología. Es decir, es posible que esta facultad no fuera esto con todos los errores, con todas las dificultades que tenemos si no estuviéramos los que estamos y si no estuvieran los que estuvieron y muchos de ustedes seguirán estando porque ya estamos discutiendo posibles reencuentros, recontrataciones y llamados de viejos y viejas compañeras no por la edad sino por lo caro por lo querido. Bueno, yo no tengo más nada para decir me siento realmente no sé si le interesa a alguien pero me siento muy contento de encontrarme con algunas y algunos de ustedes que hace un toco que no nos vemos mucho más que no nos abrazamos y bueno veamos cómo sigue esto. Bueno, le vamos a dar la palabra a la funcionaria Carolina Ramos representante de la mesa de AFUR para que bueno, tome la palabra. Bueno, buenas tardes a todos primero que nada agradecer al equipo de Canato por la invitación en este momento me toca ser quien tenga la palabra por parte de la mesa de AFUR psicología por tal motivo quiero hacer un reconocimiento especial a la labor sindical de quien fuera nuestro compañero Luis Diosi quien es nuestro compañero referente ineludible y pilar de la lucha dentro y fuera de la Universidad de la República no se encuentra en el país pero para él un afectuoso recuerdo de parte de todos nosotros en otro aspecto voy a hablar como funcionaria con más de 10 años en esta casa de estudios dentro de lo que son las tareas de personal nos toca recibir a todos aquellos funcionarios y docentes que empiezan a tomar la decisión de jubilarse algunos vienen muy decididos y muy convencidos del paso que van a dar pero otros vienen con más incertidumbres con dudas y nos toca estar ahí como funcionarias para para animarlos a dar ese paso para garantizar en el mejor sentido que eso sea una transición saludable y sobre todo que no quede en un mero trámite es un paso muy importante en la vida de cualquier ser humano y bueno muchas veces en lo profesional en lo docente toca encarar la profesión desde otros aspectos algunos no se desvinculan nunca y bueno simplemente eso hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la labor que cada uno ha cumplido desde el lugar que le tocó transitar ya sea desde lo académico sin dudas lo fundamental en esta casa de estudios todo lo que ha sido la formación de nuevas generaciones y después de lo administrativo pasando por la labor de vigilancia o por la limpieza del mantenimiento ambiental de la casa de estudios todos formamos parte de lo que somos como facultad de psicología todos este son hacedores del camino que hoy caminamos los que estamos vigentes aún y simplemente es eso reconocer y agradecer los años las horas de vida que han dedicado porque cada hora que estamos acá siempre digo pasamos un tercio de nuestra vida en esta casa y transitarlo de la mejor manera y también cerrar ese ciclo es fundamental y en eso estamos siempre tratando de acompañar y bueno desde AFUR psicología simplemente hacer ese reconocimiento a todos ustedes y gracias le damos la palabra a la egresada Alejandra Beroslacki que va a tomar la palabra representación de la coordinadora de psicólogos del Uruguay ¿está prendido? bueno para mí es una alegría estar acá acompañándolos en este homenaje de hecho cuando recibimos la invitación el ejecutivo de la coordinadora de psicólogos rápidamente definió hacer su salutación para el homenaje pero también definió decir Alejandra ahora tenés que ir vos recién estaba sacando cálculos con algunos funcionarios que nos cruzábamos y nos abrazábamos también porque hace mucho tiempo que no nos abrazamos y que nos vemos que llevo transitando en la universidad y en mi facultad porque es mi facultad 26 años y esos 26 años es un recorrido con todos ustedes acá están los primeros docentes que me recibieron acá están los funcionarios donde nos cuidaban como CEUP y pintaban los carteles con nosotros o sea los pintábamos juntos los carteles en aquella época no colgábamos sino que agarrábamos los muros y los hacíamos propios plebiscito de de Antel plebiscito del agua rendiciones de cuentas presupuesto cero una facultad sufrida económicamente y presupuestalmente donde yo conocía a los docentes y a los funcionarios con sueldos paupérrimos pero dejando la vida en la facultad en las clases en cuidarnos en formarnos en mantener las condiciones para que nosotros podamos venir a estudiar nada y eran horas de aula eran horas de co-gobierno eran horas de formación fuera del aula yo la miro a Mabela porque el grupo mi primer grupo de sociología en primero en el 95 nos mandaron a hacer una tarea muy movilizante y a mí me tocó armar un grupo en el 95 con el contexto de lo que vivía ese país teníamos compañeros que habían empezado a estudiar en mi generación porque no lo habían podido hacer antes porque estuvieron 12 años presos en este país compañeros jóvenes que recién empezábamos otros que hoy ya no está como Lourdes Echeverría que era su segunda opción de carrera y era tan movilizante el trabajo que Mabela que era nuestra docente dijo yo voy y los coordino y trabajamos juntos y allá los fines de semana Mabela nos íbamos a la casa de Lourdes y nos coordinaba y recién entraba y yo me encontré con esa calidez con esas ganas de estamos para formarnos y estamos para hacer las cosas lo mejor que nos salgan a mí realmente me emociona estar acá en este momento son todos partes de mi historia de vida en la universidad que la transité desde la facultad de psicología y bueno hoy Luis no está pero Luis siempre era el que nos ayudaba con los carteles más allá era el que nos corría ya cuando era la una de la mañana y era muy tarde y nos decía basta chicos basta de militar cada uno a su casa bueno César un cómplice contigo un cómplice en todo y bueno hay un montón de docentes que así como Mabela estuvimos estuvieron nos mimaron nos cuidaron y nos formaron y bien nos formaron así que decirles otra vez estoy muy emocionada de estar acá de verlos muy emocionada de despedirlos porque está esa ambivalencia de que quiero que se vayan y no quiero que se vayan dejarles mis abrazos y pasarles a leer la nota de la coordinadora de psicólogos Montevideo 7 de abril del 2022 la coordinadora de psicólogos del Uruguay se suma al reconocimiento a la labor universitaria que la facultad de psicología de la UDELAR realiza a funcionarios TAS y funcionarias TAS docentes que se han jubilado desde el 2019 hasta la fecha en efecto para la CPU y sus representantes en el gobierno universitario resulta oportuno y necesario celebrar trayectorias laborales que con su esfuerzo y dedicación han contribuido a consolidar nuestro centro de estudios como referencia para la psicología en el Uruguay el desarrollo universitario como la producción científica no se realiza en aislamiento es necesario el diálogo la razón colectiva el trabajo colaborativo y cada quien aportando desde su lugar a un bien común como es nuestra universidad por eso es bueno celebrar el aporte de compañeras y compañeros que han cultivado la comunidad universitaria durante tantos años y con tanta dedicación como quienes hoy queremos homenajear al retirarse sencillamente salud y muchas gracias a todos ustedes le damos la palabra a Fiorella Nesta representante de la mesa de ADUR bueno qué momento buenas noches buenas tardes me pongo acá un poquito al lado del decano bueno wow me siento muy emocionada primero por estar junto con tantos compañeros que que fueron mis docentes hoy en este momento estoy representando a la asociación de docentes de la universidad pero la mayoría de los que se jubilan fueron mis docentes tanto de grado como de posgrado y para mí es una emoción muy grande este encontrarlos acá y es una emoción también poder estar representando al colectivo de docentes desde la mesa ejecutiva de la mesa directiva de ADUR escribimos unas palabras que les que les queremos transmitir a todos los docentes en este momento queridos compañeros y compañeras hoy comienza una nueva etapa y será lindo poder destacar recordar vivenciar y narrar aquellos trazos pliegues y relieves por los cuales transitaron durante tantos años por esta institución en esta aula tan particular le rendimos homenaje a compañeros comprometidos con el gobierno comprometidos con una forma de hacer y habitar la universidad entendiendo los textos y los contextos que nos rodean cada uno de ustedes desde un compromiso ético político y académico sembraron en el gremio varias tareas que haremos germinar una de ellas es la transformación disciplinar y la otra es la transformación social y sin duda muchos compromisos más que sería imposible enumerar ustedes saben muy bien desde la salida a la democracia alzaron sus voces diciendo pese al tiempo del silencio no hay banderas perdidas marchamos por co-gobierno democracia y autonomía nuestra casa destruida el pueblo levantará de esa pared solidaria seremos un ladrillo más aparte de estas pequeñas líneas que el gremio redactó nos pareció conveniente también traer un poeta que muchos conocerán Khalil Gibran voy a leer algunas estrofas del profeta Khalil Gibran es un literario libanés y creo que con dos párrafos que seleccionamos con la mesa espero que ustedes se vean reflejados si mi voz se debilita entre vuestros oídos mi amor se desvanece en nuestra memoria y entonces volveré y si algo de lo que he dicho es verdad esa verdad se expresará en una voz más clara y en palabras más cercanas a vuestros pensamientos estos dos párrafos nos parecieron interesantes porque queremos que sepan que quedó la semilla sembrada y sin duda que las nuevas generaciones trataremos de llevar adelante y hacer germinar esa semilla de todos ustedes así que desde ADUR tenemos unos pequeños regalos para entregar junto con Patricia que le vamos a hacer entrega a ver Pati Alicia Kachinowski profesora Sandra López Múniz Múniz Sergio Rosas gracias 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 Marta Miravalles. Ana María Araujo. Este para mí es muy especial. Marita Pimienta. Marita Pimienta. Mabela. 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 Profesor Eduardo Viera. Laura Mumoli. ¿Está? Beatriz Almondos. Silvia Montañez. ¿No? ¿Nelson de León? ¿Nelson de León no está tampoco? Sergio. Nada más. Gracias. Gracias. Ahora antes de pasar a entregarles el obsequio que tenemos preparado desde Canato, vamos a ver un audiovisual del proceso de confección de las estatuillas que fueron realizadas en el taller Buri Cajupi de Leonardo y Maximiliano Galeano. Y los materiales son maderas de cipres y de cedro y bronce. Así que preparamos un audiovisual ahí con las chicas de medios. Bueno, acá hay una cantidad de bocetos que fuimos haciendo hasta que llegó ese resultado. Sí, fuimos como haciendo y según con el material que íbamos a usar, viendo que es lo que va más fácil y es lo que se puede elaborar mejor. Porque en el momento en que te pones a diseñar, viste, surgieron una cantidad de cosas. Y de todo ese proceso, bueno, fuimos probando, viste, en la madera. Y de todo ese proceso, bueno, fuimos probando, viste, en la madera. Y de todo ese proceso, bueno, fuimos probando, viste, en la madera. Y de todo ese proceso, bueno, fuimos probando, viste, en la madera. Gracias por ver el video. Bueno, el aplauso para Maximiliano y Leonardo, unos genios artesanos uruguayos. Bueno, buenas tardes. Ahora los vamos a ir nombrando uno a una, y les pido que para aquellos que no estén, también un fuerte aplauso. Comenzamos por Elizabeth Abimorad, que si no me equivoco no está. Ah, cada uno elige la pieza que más les guste, eso es un detalle. Cada uno la que más les guste. No tenemos todo el día. Hay dos tipos. Hay dos. Hay dos. Beatriz Salman, dos. Adelante. Ana María Araujo. Gracias. 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 Nancy Calisto. Liliana Cabiglia. Juan Luis Chávez. Alicia Cirimini Gracias César Corrales Gracias 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 Adriana Cristóforo Gracias 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 ¿Hada de León? Nelson de León. Ana de Sousa. Ana de Sousa mandó un saludo, tenía problemas de salud para venir y les dejaba un beso. Guillermo del Castillo. Luis Diosi, que como sabemos está en España con sus hijos y su nieto. Mando muchos besos también. Carlos Fernández. Carlos Fernández. Sandra López. Eduardo Mayada. Marta Miravalles. Marta Miravalles. Silvia Montañez. Soña Mosquera. Laura Mumoli. Laura Mumoli. Alicia Muniz. Marita Pimienta. Víctor Pintos. Sergio Rosas. Sergio Rosas. Mabel Ruiz. Mabel Ruiz. Jorge Salvo. Laura Silvestri. Laura Silvestri. Sí. 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 Y por último, José Viera. Bueno, vamos a hacer pasar al cuarteto de guitarras de la Facultad de Artes de la UDELAR a cargo del profesor Mauro Maraje. Gracias. 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 Gracias.